Según el empresario de transporte público y privado Antonio Marte, él aseguró que en lo referente al tema de transporte, el gobierno reprobó todas las materias porque según él no se ejecutó ninguna de las medidas que se anunciaron. Miguel de la Rosa en directo con nosotros. Tiene detalles. Adelante Miguel, buenas noches. Saludos, buenas noches. El presidente de Conatra aseguró que en el año 2017 el gobierno llevó al sector transporte a la quiebra porque ya los empresarios no quieren invertir en ese sector. Para Antonio Marte, la ley 63-17 que creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre solo ha venido a perjudicar a los conductores. Que el gobierno en materia de transporte no ha hecho nada, ni la ha siquiera. El gobierno ha colapsado en materia de transporte. El gobierno ha llevado una pobreza campante y sonante en el sector de transporte. En iguales términos se manifestó Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano quien además señaló que una de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo que más ha perjudicado a ese sector fue la eliminación del subsidio que se le entregaba a los transportistas. Todos los días de reuniones en reuniones y la verdad es que el Poder Ejecutivo no ha tomado ningún tipo de medida para beneficiar al sector. Nosotros esperamos que ahora en el 2018, entrado el 2018, hay que buscar alguna alternativa con el sector porque la verdad es que en las condiciones que estamos operando no podemos continuar. Mientras que el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados calificó como positivas parte de las medidas ejecutadas por el Intran. Porque por ejemplo, una violación de la luz roja a nadie le favorece. Es un accidente que se crea inmediato. Sin embargo, la multa por la luz roja ha subido de precio y subirá, ¿verdad? Porque eso está contemplado. Usar el celular mientras manejas también es algo que viene a subir también la multa de precio, pero igual te salvaría una vida. El alcoholímetro, imagínate la gente que anda borracho en la calle, haciendo desastre. Yo pienso que la multa puede ser costosa, pero salvaría varias vidas. Para los transportistas consultados por CDN, una de las medidas más importantes que deberá ejecutar el Intran el próximo año es la renovación del parque vehicular. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Miguel. Que tengas muy buenas noches.